Esta canción que vamos a interpretar ahorita es una canción que quizás algunos no hayan escuchado, está en el quinto disco de Malacate es una canción muy positiva, una canción que tiene un mensaje muy lindo, un mensaje de esperanza, pero un mensaje también de acción y la canción se llama El ayer no va a volver, a veces nosotros vivimos mucho en el pasado a veces pero esta canción muy lindo es de que expone la realidad, que lo único que tenemos es el presente así de que vamos a disfrutar el presente porque es un presente, es un regalo así de que a disfrutarlo señores, señoras, señoritas, jóvenes, muchas gracias a veras El ayer no va a volver Descubrí de mi selva por unos segundos Para ver que se siente no tener más vidos Descubrí de mi selva por unos segundos Descubrí de mi selva por unos segundos Por la tierra me parece así en mi corazón No te entero en conquistar En esa prisión Que ahora si más me voy Me agarrarás fuerte A mi espanto no caeré, dejaré No me encontré yendo a tu bebé Solo es hoy y mañana nos canse que un amor Y se te pila su regalo Déjame, muy lejos de la piel no va a volver Solo es hoy y mañana nos canse que un amor Este día es un regalo Déjame, muy lejos de la piel no va a volver Solo es hoy y mañana nos canse que un amor Y se te pila su regalo Para hacer lo que he soñado Déjame, muy lejos de la piel no va a volver Solo es hoy y mañana nos canse que un amor Y se te pila su regalo Para hacer lo que he soñado Así Gracias por ver el video Gracias.